Leman Desarrolladores, firma de gran trayectoria que ofrece servicios arquitectónicos, gestión, administración, ejecución, promoción y venta de inmuebles, trae a León un proyecto dirigido a inversionistas interesados en explotar un nuevo concepto en el Bajío, PEN, desarrollo exclusivo diseñado para crear plusvalía, aportar rendimiento y garantizar el retorno de tu inversión. Vive la experiencia del concepto Apart Hotel, complejo de departamentos que funciona como alojamiento temporal para los altos ejecutivos de las empresas de Guanajuato, Puerto Interior, ejecutivos independientes y público en general, en el que podrás invertir obteniendo patrimonio al tiempo que generas rendimientos. Ubicado en el sureste de León, PEN cuenta con diversos modelos como Loft, PEN Black, PEN White y el PEN House. Todas las unidades tienen un diseño arquitectónico y decoración exquisitos de otro nivel que te harán vivir la máxima experiencia de lujo y confort. PEN es la mejor opción para invertir y crear plusvalías con un concepto totalmente nuevo en el Bajío. ¡Contáctalos!